¡Papi Martínez! ¡Bienvenida! ¡Adelante! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? ¡Bajo, abajo! ¡Ponso manos alzando abajo! ¿Qué es el cine? ¡Pilá! ¡Pilá! ¡Cámara lenta! ¡Cámara lenta, por favor! ¡Ponso los abdominales, por favor! ¿Quién ya robin yo ya? ¡Qué miedo! ¡No se puede parar! ¡Jala, pues llegara por Semana Santa, si no me voy a morir en el infierno! Por favor, yo no sabía que es humanamente posible que se marquen los abdominales en la ropa, o sea, es impresionante. Le dije al punto que le pregunté a Rubén, que es el especialista, y le dije, ¿esa cola es natural? Sí, es natural. Él sabe, siempre mirándonos. ¿Viste los vlogs de Lego? Sí. ¿Qué tienen los...? A ver, a ver, a ver. Yo digo que no es justo. Mi compañera de gimnasio bajó muchísimo también. ¡Qué bárbaro! Y a él no le saludó con besos porque ya dañanó. ¡No! ¡Ah! Y él es muy feliz hoy. Sí, ya nos saludamos, Fabi. ¿Ah, cierto? Pero en cámara no. Venía acá, Fabi. Así le decía. Podés quedarme al lado de William. ¿Cuántas horas al día? ¿Qué se requiere para lograr...? Bueno, aparte de la genética, ¿verdad? Obviamente, pero... Bueno, en realidad yo entreno solamente una hora, hora y media por día. Y, bueno, en la dieta, sí, toda Semana Santa, no hay cuarichipa, 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 no hay cuarichipa. No sé de todo, entonces, es como que ya no es una sorpresa o lo que es, wow, comerse una chipa. Ahora, cuando me miro al espejo me gusta verme bien. Claro. Entonces, creo que me agarro por esa parte. Claro, y tu trabajo también. También. Por tu trabajo tenés que estar bien. Exactamente. Hay mucha competencia. Vos sabés que es demasiada, porque hoy por hoy operarse, al menos en nuestro país, aparte que está barato, cualquiera se opera ahora y ya suba una pasarela. Sí, pero no es lo mismo. No, eso sí, no es lo mismo, ¿verdad? Dura un tiepito nomás, después va cayendo. Y, bueno, a veces, por ejemplo, uno, depende cómo lo aproveche, va para arriba. Claro. O sea, que cualquiera no me lleve en modo de lograr. Y, en realidad, cualquiera podríamos decirle, justamente tocamos ese punto la última vez en teleshow y no pude concretar lo que iba a decir. Y creo que muchas chicas se molestaron porque yo dije, bueno, yo también, hay veces que yo no quiero hacer desfiles, pero sin ánimos de ofender a nadie. Porque a mí también en ese momento, yo también empecé a mí, a mí nadie me puso a trabajar con chicas conocidas. A mí me tocó hacer camino sola. Entonces, hoy por hoy, ponerle que hay chicas, no, ¿cómo decir? Yo no estoy hablando. No preparadas, porque ser modelo, yo no sé si es una profesión. Porque a veces me preguntan, ¿profesión? Pero es importante. Y no sé si es un modelo. Pero es importante la actitud, la forma de caminar, de presentarte, o sea, tenés que tener algo. Pero bueno, al punto que voy es que muchas veces uno va y ya no te ponen a un nivel. Ponele que a un nivel, por ejemplo, de chicas, hay chicas que están en el ambiente hace muchísimo tiempo y que continúan. Y ponele que a un desfile, y desfile solamente para chicas de ese target. O chicas, por ejemplo, yo estoy hace como dos, tres años. Me fue bien, y chicas que van empezando, ahora nos mezclan a todas, no hay un nivel. Y después cuando vos te plantás y decís, bueno, yo cobro esto, te dicen, ¿por qué? Si yo puedo traer a fulana de Italia, me gana de Italia. Y traerle, le tenés que decir. Pero yo soy fulana, tenés que decirle, o sea. Y te trae otro currículum. Y te regatea. Hablando del currículum, a ver, Pablito, vamos a contar todo lo que está haciendo en este momento Fabi Martínez. Es panelista de Teleshow. Sí. Modelo, bailarina, hace de Blanquita en Hotel de Estrellas. Y ahora está también en Parodiando. Estoy en Parodiando también. ¿Canta Fabi? Vos sabés que canto, pero me daba vergüenza. Hoy descubrí, bueno, al menos estoy descubriendo. En los ensayos. En los ensayos. Y una nueva paseta, es algo que yo creo que me faltaba. El que siempre me decía esto y nunca lo voy a olvidar es Domingo Coronel. Quien me decía, Fabi vos sos completa. La hermana Marina también me decía eso, vos sos completa. Lo único que te falta es cantar. Así que ahora estoy en proceso. ¿Quién sabe si un día esto no le desaparece como un día? ¿Quién te ayuda en la parte de canto? Estoy, estamos con el profe, a ver, a ver, no me acuerdo el nombre. José Gaona. José Gaona. Sí, Josécita, el profe José. Y Diego Percy. Ah, mira vos. Sí. Qué bueno, muy bueno. También soy competidora wellness. También ahora. Que eso no está en tu currículum. Sí, también soy atleta. Sí, soy atleta, atleta. Bueno, hago en realidad de todo. Y Fabi, ¿no nos puedes dar una pista si tu primer personaje en Parodiando va a ser mujer, hombre, gordo, flaco, lírico, cumbiero? ¿Alguna pista? Bueno, un personaje con un carácter, con una personalidad muy fuerte, muy desafiante siempre. No sé si me va a tocar hacer personajes de varón, que era lo que yo quería. Al menos yo en el primer personaje. ¿Sos mujer? Sí, soy mujer y me hubiese, bueno, gustado hacer el papel de un hombre. Sí. Porque, no sé, es como que es muy femenina. Me cuesta, claro. Pero físicamente son parecidos. Físicamente, relativamente. Ay, vos ya sabes, ¿cómo sabes? Se hacía más que haga de mujer. Y la gente, bueno, en realidad la única es así, tipo, que lo dividen como la hacían en el bailando también, ¿verdad? Que normalmente ellos le llamaban camión, creo que le decían. Nada, las personas que van entrando así siempre con mucho cuerpo y mostrando piel, que en este caso no voy a mostrar mucho, pero obviamente voy a dejar para la imaginación, que soy más o menos la única. Claro, porque en su mayoría son humoristas, claro. Pero un desperdicio para vos te disfrazen de hombre, porque es como la película de Tom Cruise cuando estaba en su mejor momento, que Nuna creo que actuó de feo, y lo hacían viejo y feo, y entonces para que te vayas a ver la toma. Es importante también, para otros talentos no tienes, Fabio. Claro, pero la gente le quiere ver. Y llegarle, por sobre todo, al público, porque, bueno, hay personajes relativamente complicados, por así decirlo, ¿verdad? El Asunceno no es el que te vota, el que te vota es el que está en el interior del país, el que se engancha a los programas de televisión. El que realmente ve y no figura a los ratings. El del interior del país. El Asunceno vos te vas y es mucho más fácil acá en Asunción. Vos te vas a un bolita y el otro vas a un trato, pones tu palabra a nosotras. Es muy fácil acá en Asunción, sin embargo, en el interior del país. Uno va y te reciben de manera diferente, ponele que vos le pones un precio a tu trabajo, lo aceptan. El trato también es diferente. Yo creo relativamente mejor. Vení, 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 vení. Repájame la cámara, va a hacer una aproximación. Esto pone un poquito adelante, acá. Baño de luna. Ahí, vení acá, vea el baño de luna, mamá. ¿Están viendo? Mira, ahí te acercamos, hacer un acercamiento más, papá. No se ve, no se ve. Un zoom. Mira. Ah, qué. Tengo mucho peo, cuadro, soy muy bello. No, está bien, porque tenés el barrio. No, pero no, a nosotros no nos gusta, ¿eh? ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta, Rubén, el músculo acá? No, no, el pelito, pelito. Ah, el pelito. Para más con el frío que hace en el estudio, me digo que está grisadito. En el rostro también tengo, tengo muchas pelusas. Vos sabés que yo soy amigo de ella en el Facebook. Esas cubas son lo mejor. Y toda la mañana nos vuelve loco, nos dice, así estoy hoy, así amanecí hoy. ¿En serio? Mirá cómo estoy de... ¿Os pone buenas noches también, Rubén? De noche, esa la vieja. Ya me acuesta, dice, si se acuesta. Yo digo otra cosa, date por la vuelta, Fabi, para mí que eso es lo que más impresiona. El número tres son los pelitos. ¿Qué tal, eh? Eso es. No sé, primera vez no coincidimos, Rubén. No, no creas. Bueno, no.